Manito, Manito Dime Manita Oye, yo se que nosotros estamos disfrutando aquí de la piscina y tu casa pero voy al culto en la iglesia tu me quisieras acompañar Manita, que culto ni culto tu me estas hablando culto es esto mira riqueza cabaña, tierra, bebida mujeres ese es mi culto, esa es mi vida pero es que eso son cosas materiales en el sur tu puedes tener una nueva vida pero que eso es lo que me llena eso es lo que me da felicidad, somos jóvenes y en esta tierra lo que nosotros nos llevamos es lo que disfrutamos aquí, bebida, mujeres de todo Manita si, pero es que esa vida se acaba el Señor te puede dar una eterna y mucho mejor pero que esa vida de verdad yo no la conozco, yo no la creo la que yo conozco es esta porque es la que yo vivo Manita mira, esto es lo que es mi culto, esto es lo que es mi Dios mira, piscinas casas tierras edificios eso es mi Dios eso es lo que me llena que en tan poca edad yo tengo todo esto lo he logrado solo tu sabes que es solo con la ayuda de mi trabajo y con mi dinero entiendes yo lo se, pero el Señor de Dios que te esta dando fuerza para eso aprovechalo bien, aprovecha tu vida y tu juventud pero que Dios es mi dinero donde esta Dios, enséñame donde esta Dios porque yo quiero ver eso a ver quien he ayudado tu crees que todo esto se logra creyendo un culto allí, estas rezando y aplaudiendo así no es se logra consiguiendo para tu disfrutar esta vida entiendes Manita, oye ya, yo te voy a dejar sola porque tu me tienes cansado ya con eso de los cultos déjame disfrutar mi vida lo que Dios me ha gozado y me ha ganado aquí mi amor por favor ven vámonos que mi hermana me tiene cansado mi hermana me tiene ya enojado yo no se que hacer ya porque ella pero que te esta pasando amor con ella con eso oculto yo le he dicho a ella que todo lo que yo tengo aquí es trabajado, gozado y esa es mi vida, gozármela contigo mi amor pero no tengo duda, hasta he perdido tiempo en una iglesia pero yo pienso que deberiamos acompañarla a mi ella tambien me han invitado pero yo pienso que si que deberiamos acompañarla un dia aunque sea que opinas mi amor tu estas andando engañada de mi hermana tambien no amor no es eso es que yo siento como que papá Dios quiere algo diferente para ti y para mi no mi amor ya tu me tienes tambien ya me tienes ya no, vámonos, vámonos a disfrutar deja eso, vámonos, vámonos Señor tu dices en tu palabra que todo lo que pedimos conforme a tu voluntad se hace tu conoces el corazón de mi hermano Dios por favor hazle saber que todo lo que tenemos es por gracia y no por nuestras propias obras cuídalo Señor protégelo de todas las personas que le quieran hacer daño de misericordia Dios Colombia yo le traje a mi casa, a mi mansión, a mi piscina para que tu veas lo que yo he conseguido fajado en la calle que yo me la se buscar y que he traido aqui porque tu eres un tipo que me han dicho se hace los rumores eres un tipo que es de grande negocio el que se pega contigo consigue millones y millones dime que tu tienes para mi mira chicos tu sabes que tu me estas hablando de la mansión que tu tienes y la verdad mira que yo estoy encantado totalmente pero tu tienes que demostrarme que tu tienes uno para trabajar conmigo tu entiendes claro porque la gente que trabaja conmigo tiene que ser gente que tengan uno bueno puesto oye lo que vamos a hacer el negocio que yo te tengo a ti es sencillo el trabajo yo te lo tengo ya preparado ahí en la Duarte con París hay un tipo que se llama Pelele óyelo bien chicos Pelele el te va esperando tiene un suete azul y te va a hacer una seña cuando tu veas que Pelele te sube el brazo y baje ya tu sabes que Pelele te esta haciendo la seña usted se pasa la mano por la frente y el negocio arranca ahí si tu haces el asunto como lo tenemos cuadrado hay 20 millones 10 para el negocio que vamos a comenzar hoy y 10 que se te va a entregar cuando cerremos acuérdate bien Pelele Colombia en ese negocio tu puedes darme 50 millones para yo retirarme ese negocio es de muchos millones de cientos millones yo quiero negociar contigo dame 50 millones para retirarme que ya no voy a seguir en esto estoy cansado de esta vaina quiero vivir tranquilo vamos negocio Colombia tu eres de los buenos mira me gusta la cosa como tu me la estas preguntando me gusta que tu eres un tipo arriesgado 50 millones tu me estas hablando de 50 millones 50 para retirarme vamos jugándola con los 50 pero acuerda lo que le dije yo soy un tipo que cuando me fallan en los negocios es para abajo que doy no está claro es para abajo que doy se fue con los 50 ok si estamos trabajando en el caso ya está todo prácticamente listo en poco tiempo le tendré respuesta no se preocupen esa misión se va a hacer mi saludo y respeto comandante comandante con todo respeto le vengo a informar que el trabajo con el señor Alex el cual ha sido encomendado a nuestra persona ayer nos hicimos pasar como el colombiano y la forma en que trabajamos el caso es la manera siguiente tenemos nuestro contacto con el ya en cual hemos obtenido llamada telefónica y en nuestro contacto le hemos apodado el señor Pelele el señor Pelele le va a estar recibiendo allí al señor Alex con una seña que ya le indicamos